La inseguridad ciudadana es un problema nacional que perturba a la población. Sin embargo, en el distrito de Casagrande, la situación ha mejorado en comparación al año 2013 y 2014, manifiesta el alcalde Pascual Bueno. En comparación con el año 2013-2014, la situación es bastante aceptable, hay más seguridad, hay más tranquilidad, los vecinos pueden caminar tranquilamente. Las coordinaciones con la policía se han estrechado en el mes de agosto debido a los dos últimos atentados que se han registrado en el distrito. Lo que sí también lamentamos son dos hechos que han sucedido últimamente, que nos está llevando a tomar nuevamente las coordinaciones más estrechas, por ejemplo con el condón del Mundaca de Paiján, para que nuevamente continúe enviando los ternos. No nos olvidemos que ellos hacen un trabajo muy delicado de especialización y eso conlleva a que algunos delincuentes tan pronto cometen un ilícito se han intervenido de inmediato. Eso es lo que está pasando en Casagrande. Pascual Bueno Santillán califica de aceptable el trabajo que realiza la policía en el distrito a través de los patrullajes y talleres preventivos. Su trabajo es aceptable, su trabajo no nos olvidemos, tenemos que juzgarlo por las acciones que ellos despliegan. Por ejemplo, ellos están interviniendo de inmediato ante cualquier suceso lamentable y de violencia que sucede en Casagrande. Pero la gente muchas veces dice que no se siente seguro, que incluso ellos no realizan su trabajo de patrullaje. Hay que entender que la población siempre se va a sentir inseguro porque no es un problema nada más de Casagrande, es un problema a nivel nacional. No nos olvidemos que, por ejemplo, ahora a nivel nacional se ha implementado el programa de recompensas para poder capturar a los delincuentes. Si ustedes ven las noticias en Lima, también sucede lo mismo acá, pero la comparación, podemos verlo con los años que eran un poco más agitados, como el 2014, la comparación es bastante abismal. En cuanto al patrullaje de la policía, sí está haciendo, se está haciendo en la tarde, se está haciendo en la mañana y hay dos tipos de patrullaje. Uno solamente que se encarga la municipalidad de Casagrande a través de sus serenos y otro el patrullaje integrado, que son horas de la tarde y horas de la noche, incluso madrugada, donde ya los serenos y los unidores inmuebles de la municipalidad salen acompañados de efectivos policiales. Ellos están en constante patrullaje, tienen radio de comunicación, lo que pasa es que también quizás los números de policía son pocos, los serenos son pocos, y dada la magnitud de una población de por lo menos 30.000 habitantes, entonces eso tendría que tomarse unas nuevas medidas para poder cubrir todos los servicios de patrullaje. La inseguridad ciudadana es un problema social que debe ser combatido desde la educación de los menores de edad, con el apoyo de las autoridades y padres de familia. Algunos temas de sensibilización, algunos temas de orientación, a fin de prevenir en nuestra comunidad, en nuestros distritos, el consumo de las drogas. Orientaciones que mayormente deben estar destinadas a los colegios, a los padres de familia, a las autoridades, es decir, orientaciones de sensibilización para todos los entes sociales involucrados con algún tema de los menores de edad. ¡Gracias!